A él lo vamos a hacer participar. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre es ella? ¿Y vos querías? ¿Esto? ¿Y mañana? ¿Cómo te vas a llevar? Vale, listo. Muy bien, Valentín. ¿Esto se viene? Mira. Tengo acá una arcilla con un pañuelito. ¿Y es un pañuelo de color? ¿Puedes examinarlo? Muy bien, mucho, mucho. Incluso puedes ponerla a hacer el camillo. Incluso puedes decir que la camille. O sea que viene acá. O sea que viene allá. ¿Y acá? ¿Algo de esto? Una mano. Una mano. Píjeme. Ya. Tu nombre es Valentín. Te vamos a decir para ti porque me gusta hablar de tu. Listo. Me gusta decir para ti. Listo. Esa es pañuelo de ahí para que todo el público te vea. Incluso conserrar. Porque conserrar ahora nos va a ayudar. Listo. Échame ir. Échame ir. Muy bien. No es así. Y ahora vamos a ver. Que te vea. Que te vea. Que te vea. Que te vea. Porque el pañuelo blanco. Con los pulpos mágicos. Y la velita mágica. Y la velita mágica. ¿Tiene que irnos sobre las cosas? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver la velita mágica. Hola. Necesito que tengas esta velita. No te la rompa por favor. Te la de en medio. Y ahora. Vamos a ver. Y desde el día. ¿Qué pasó? Y decimos. ¡Ay! ¡Esto no va a servir! ¿Esto se arregla muy fácil? Ah, sí. Sopla. Sopla. Matamos por la punta. Sopla. Y por la punta lo damos. Por la punta lo damos. Y ahora. Efectuemos los pasos mágicos. ¿Qué pasó? ¡Ah! Y luego no va a servir. A ver. Se arregla muy fácil. Siempre la velita está derechita. ¿O no? ¡Ah! ¿Qué pasa? Si no la miró y está derechita. Siempre está derechita o no. ¡Ah! 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 Ya. Mejor le sirven otra balota más. Bueno, está el pañuelo. Listo. Fíjense que, ¿de qué color es tu pañuelo la próxima vez? ¡Ya! ¡Muy bien! Y ahora, cuando te caílo Valentín. ¿Valentín? 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 Estaba aquí, ¿verdad? Estaba aquí, ¿verdad? Estaba aquí. ¡Estaba aquí! ¡Estaba aquí! ¡Ya! Esto lo va a ganar. ¡Eso! Y ahora. Palabras mágicas. Y la dita mágica. Aquí. ¡Arga rica! ¡Papa de la guía! Y el nombre mágico es. ¿Vale? 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 ¡Ah! Bueno, el pañuelo grande se ha transformado entonces en un pañuelo de color. ¿Vale? ¡Vale! 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 El pañuelo grande se paga una varita mágica de color. ¿Cierto? ¿Vale? ¿Vale? El pañuelo grande se paga una varita mágica de color. ¿Vale? El pañuelo grande se paga una varita mágica de color. ¿Vale? El pañuelo grande se paga una varita mágica de color. ¿Vale? El pañuelo grande se paga una varita mágica de color. ¿Vale? ¿Vale? El pañuelo grande se paga una varita mágica de color. Vamos a ver. ¿Por qué este pañuelo grande lo dejamos aquí? Listo. Dos pañuelos. Dos lobos. Uno en tu mano y otro aquí arriba. ¿Vale? Abre tu brazo. Listo. 99. ¡Vale! ¡Ay! Cuidado aquí abajo. Listo. Y ahora el pañuelo grande se paga una varita mágica de color. ¡Vale! ¡Vale! ¡Más! ¿Qué hace falta? ¡Ahora! Por favor, puede traer todos los más lobos. Pregame cuatro lobos de colores. ¡Vale! 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 ¡Sí! Aquí estamos todos pendientes de cómo va a cambiar el color. Cuatro lobos. Y después, mejor, tráigame todos los lobos. Todos los nuevos, todos los nuevos Porque va a estar conformado En el propio El amor Para el pueblo posible Quizás el otro no se quiera que ponga en un Y se le fría que viene el sabor ¡Muy bien! ¡Venga por acá! ¡Venga! ¡Venga! ¡Eso! Vamos a ver cómo se ve A ver... ¿Cómo se ve? Abre tu brazo Ahí Por aquí Abre tu otro brazo Por aquí Mira aquí, mira las luces Mira, mira, mira las luces ¡Ya! Mira por arriba, mira para arriba ¡Eso! Por aquí ¡Por aquí! ¡Papá, mamá nuestro! Bueno, un con uno blanco Entonces... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Así! ¡Muy bien! 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 Y ahora el pañuelo blanco se transformaba en pañuelos de color... ¡Muy bien! 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 Así que para ti todos estos logros son para mi, para que reformes al mundo a tus amigos y me gustaría en este momento llevar a...